Bienvenidos amigos de Atomics a este recorrido por el pueblo de Animal Crossing de la mamá de Juan Emilio. Mi nombre es Irving y el sucinto está aquí con nosotros. Aquí estamos comunidad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí nosotros muy contentos de grabar este contenido para todos ya de una vez para celebrar el aniversario de Animal Crossing. Un año y un mes ya de Animal Crossing que mi mamá lleva todos los días ahí entrando diario a su pueblo, revisándolo, haciéndole mejoras, modificándolo, toda una aventura para ella. Sobre todo porque recordarán, quienes no los hayan leído se los recomendamos también, Juan Emilio hace unos meses escribió una serie de artículos interesantísimos donde contaba la experiencia de Animal Crossing con su mamá. O sea, está por una parte lo peculiar de que una madre de familia se acerque este juego, pero por el otro lado también están las cosas increíbles que ha logrado todo lo que le ha explotado al juego. Sí, porque la verdad es que me sorprende cada día cuando me dice, mira, ven a mi pueblo, mira lo que hice, mira lo que modifiqué, no sé, siempre me llama mucho la atención todo lo que hace. Sí, y aquí la cuestión es, tantas cosas increíbles nos platicaba Juan Emilio y siempre nos quedábamos como con la curiosidad. Decíamos, no manches, o sea, ¿cómo estará ese lugar tan mítico? Yo ya tuve la oportunidad de visitarlo y yo me quedé con el ojo cuadrado, ni siquiera lo pude ver todo, o sea, no me lo pudieron mostrar todo. Sí, sí. Entonces ahora decidimos traerlo para todos ustedes, o sea, muchas personas como que cuando leyeron el artículo se quedaron como también con la duda, le dicen, oye, me gustaría ver, bueno, aquí lo pueden ver en vivo y en directo. Así es, mira, hoy tiene la peculiaridad de que es un día nublado, lluvioso, tal y como lo tenemos aquí en la ciudad, y ahorita literalmente el tren que va a llegar me va a llevar a otra ciudad, estamos conectados a través de internet y vamos a hacerle una visita. Lo peculiar de su pueblo es de que ella creó a varios aldeanos dentro de su pueblo y a cada una de sus casas le dio como que una personalidad, entonces todo, todo lo modificó, este, ahorita lo van a ver, van a ver todas las sorpresas que por ahí, este, ella nos tiene. Lo padre de todo esto es que no solamente Animal Crossing como para tu mamá ha sido un mero entretenimiento, un pasatiempo, sino que por lo que me platicabas es también como una válvula de escape, pero creativa. Así es, se pone aquí a modificar un montón de cosas y hacer de todo. Fíjate que veo esto, por ejemplo, mi mamá también siempre le platicaba que de chica, ella como que le gustaba la idea de tener una casa con ciertas cosas, este, de cierta manera, entonces yo creo que como para las personas que están a cierto punto como que en control de una familia, que tienen como esa responsabilidad, yo creo que está muy padre que tengan aquí como un espacio o podríamos decir una serie de herramientas donde puedan llevar a cabo como todas esas cosas que parecen como que menores o vanidosas, pero de una manera divertida, de una manera linda e incluso estética. Y a ver, bueno, de hecho ya nos dio la bienvenida a tu mamá, ¿verdad? Ya por ahí este me nos saludó y ya dijo este bienvenido y mira ya. Doña Capi. Doña Capi, aquí nos está este, nos está enseñando, mira aquí todos sus proyectos, tiene por aquí una torre, aquí muy como la de Tokio, tenemos ahí también un espectacular que hace publicidad a todo lo que... Desde el súper, el pueblo, hasta la isla, ¿no? Un semáforo por ahí, un reloj muy florido. Oye, por ahí tenía un cubo, un cubo increíble que daba vueltas, una escultura, ¿no? Sí, seguramente ahorita nos va a llevar para allá. A ver, ¿a dónde nos va a llevar primero? Estoy chocando con ella. También lo tiene lleno de frutas, creo que todas las habidas y por haber. Su café, mira. No manches. No, tiene de todas las frutas, mira, aquí se ve ese cubo bien raro, no manches, está increíble. ¿Tú lo hubieras visto en el otro lado ese cubo? No, ese nada más lo he visto en el pueblo mi mamá. Y seguramente le cuestan una millonada. Sí, ya cuando están a ese nivel. No, no, no. Yo no sé, yo no sé cómo le hace porque ella ni siquiera hace ese truco de cotizar nabos para obtener más dinero. No, no, no. ¿Dónde saca? Todo su dinero es de pesca, de recolección. No, te creo. Manual, todo, todo, todo. ¿Nunca vendió nabos tu mamá? Muy poco porque le da miedo. ¿Qué le da miedo? Le da miedo perder dinero con eso. Ah, o sea. Entonces prefiere hacerlo todo manual. Entonces ahorita al primer lugar que estamos entrando es a su casa de ella. Su casa de ella, este, nos va a enseñar aquí todo. Tiene una rocola por ahí bien padre, ¿no? Tiene una rocola bien padre y tiene aquí muchos retratos, mira, todos. De sus animales. De sus animales y algunos que yo les he, que yo le he dado algunas fotos que yo tengo repetidas. Me, se las he pasado por ahí, mira ya, aquí nos va a invitar a otra de sus, de sus habitaciones. También tu mamá ya hizo todas las ampliaciones que se pueden, ¿no? Ya hizo todo, todo, todo lo que se puede. Mira su, su pequeña cocina que casi no tiene, tiene, casi no tiene cosas. De hecho, creo que no puede poner ni un objeto más porque ya le dice que, que tiene demasiadas cosas. Yo no sabía eso, o sea, una habitación, o sea, independientemente del espacio, o sea, de que si ya no cabe algo en la mesa o, o en el suelo. O sea, yo no sabía que tenía un límite de un número de objetos predeterminado. Sí, 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 tiene, tiene límite y la, y la cocina, yo, 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 por ejemplo, mi cocina también la tengo llena, pero, no, ella, ella, fíjate cómo todo lo tiene así hasta como de cítricos. Ajá, o sea, se ve que. O sea, se ve que. Que debe de haber un montón de cosas de las cuales ya se deshizo porque no entonaban con la cocina que tiene. Exacto, no, y se la pasa, cambia, cambia, cambia las cosas. Es su garrafón de agua y todo. Vamos a ver qué. Ese pastel le debe costar una millonada, ¿verdad? Hay pasteles, por ejemplo, hay un pastel de bodas que vende la diseñadora que cuesta así una millonada, cuesta como cuatrocientos mil o algo así, que ya quisiera yo para, para terminar un proyecto o algo así, y ella ahí despilfarrando en. Luego pastel. Me da luego regalos también carísimos, así ropa, así súper cari. Este es de lo más reciente que tiene, es un este, un reloj de cigarra que le dieron en el último torneo de pesca, y aquí tenemos este, todos sus, esta es una sala como de descanso, mira, ella está con una hawaiana, con, hombre, todo lo tiene. La arcoiris. Ahí tiene un gorrito de Pikmin en una mesita. O sea, no es la habitación. No, no es de Pikmin, es del este de Zelda, ¿no? ¿Cómo se llama? O sea, no es una habitación, eh, para dormir, sino, o sea, es como un lounge, nada más lo que tiene. Sí, y mira, fíjate que aquí esa, esa, este, sábanas. Ella las hizo. Ella las hizo. Ajá, ese cuadro también ella le dio. No manches. Esos, esos diseñitos, mira, se pone a bailar de emoción, ahí. Que está bien contenta aquí que estemos presumiendo todo lo que, lo que hace. Este sombrero irlandés, yo no sé, yo no sé si será el mismo sombrero de mortales que tengo yo, que me dieron el día de San Patricio, ¿será uno así neoliberal? Es uno neoliberal, sí, sí. No, ese, sí guarda lo que le regalan, pero casi siempre presume, presume sus cosas más, este, preciadas. Ya con todos sus retratos, ¿no? Mira, ya está como un atuendo de, de como de Cleopatra. Uy, la elefantita. Ajá, sí, es de Cleopatra, hace rato lo estaba viendo. Un arma abogratina ahí arriba. No, hombre, tiene, te digo, esa es su casa, pero ahorita que no enseña. Tiene todo lo que le regalan del mundo. Ah, pues aquí está, aquí está el pastel de bodas, el que te digo que cuesta muchísimo. Ah, mira, y su, su vestido de bodas también. Órale. Ya tiene todo el vestido de bodas completo. Aquí eso, unas muñequitas, mira, hasta como. Cascanueces. Un cascanueces, mira. Y funciona. Esta te la dan cuando logras como todo, todo, la máxima puntuación por tu casa. Te dan esa lamparita de casita de oro. Esa sí. Es de oro. Esa sí es su habitación, ¿no? Esa sí es su habitación, ¿no? No manches, es como una casa de muñecas. Sí. Y es que precisamente a ella le gustaban de niña mucho las casas de muñecas. Entonces, por eso cuando, aquí más fósiles, mira, las coronas que también cuestan una millonada. No manches. ¿Con cuánto le tiras a una de esas coronas? No, están carísimas. Este, yo creo que cuestan más de, cuestan como un millón, creo, o algo así. No, 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 no. A lo mejor alguien por ahí nos va a dar el dato. El dato exacto. El dato exacto. Ajá, pero sí, es una exageración. Es una exageración. Vamos a ver qué tiene acá, por acá en otro cuarto. Mira aquí un globo terráqueo. Fíjate que este está bien padre porque tiene aquí su propio café en casa, mira. Tiene hasta con el buhito que te atiende, mira. No, le hagas. Tiene ahí los buhitos. Pero es mecánico, ¿no? Todo eso, ajá, todo eso me contaba que se lo dieron en el café por logros que tuvo al vender, porque te puedes ponerte a trabajar en el café. Y mira, tiene sillas de oro. Pero todos estos muebles de oro los haces cuando le llevas tres piezas de oro al restaurador. Entonces tiene aquí todos sus muebles de oro, su máquina de escribir. Tiene su MacBook ahí. Tiene su MacBook. Su maletín con dinero. Su maletín con dinero. ¿Cómo que maletín con dinero? Ese te lo dan por ahorrar. Creo que cuando juntas cinco millones en el banco, te dan ese maletín. Ayer mal administrado soy que nunca he tenido cinco millones juntos. No te han dado entonces ni el cochinito. El cochinito es de lo primero que te dan por ahorrar. Vamos a ver en el sótano que es la última habitación. A ver, veamos qué tiene. Este es como del mar, ¿no? Como de sirena. También tematizado. Tematizado. Y tiene algunas cosas de dulces. Estos muebles de dulces, por ejemplo, este que es como de pastelillo. Está carísimo. Mira su casita de muñecas. Sí, es como un rollo marinela, ¿no? Ajá, como un rollo marinela. Y mira acá, esta se la dieron seguramente en un curso de pesca. Todo esto, toda esta cama, esa lámpara de pez. Ajá, es un pez con luz. Ajá, mira este armario que padre de chocolate. Uf. Oye, no, no. Yo tenía por ahí un chocolate. Ya me dio hambre. Esta es la habitación de subacuática y de los dulces. Y no había visto ahí arriba que tiene un cono de lado como lámpara, ¿no? Ajá. Ese como que lo tematizó con dulces y con... Y con cosas del mar. Y ya salimos a la calle. Ya salimos a la calle y ahora nos va a enseñar las casas de sus otros personajes que las... Como les comentaba, las tiene así como temáticas. Y ahí sí es calle porque tu mamá lo tiene pavimentado. Sí, no, ella tiene aquí su pavimento personalizado y todo por ahí. Una de sus changas. Porque ella, curioso, tiene casi puro chango. O sea, ya... Mira ahí la gorila y el gorila. Ajá. Y una gata ahí que dice que esa le cae medio mal. Hace bien. Y todos con sus paraguas así bien finos. Mira, tiene hasta una pirámide, no manches. Tiene hasta una pirámide. A ver, vamos a ver a qué casa nos lleva. A ver, eso lo ha tenido chido porque seguro tu mamá te ha pasado todas las frutas que tienes. Sí, no, y me pasan muchos tips y siempre me dan un montón de regalos. Hay un sillón en forma de... Una banca en forma de bota. Pero es bota de lluvia, ¿no? Ajá, como una bota de lluvia. Aquí es su ayuntamiento, su fuentecita, su... Esa es como su plaza principal. Y aquí nos va a llevar a... A ver, ¿a dónde vamos? Mira, aquí tiene hasta sus uvas y todo. ¡Guau! Tiene su viñedo, ¿no? Qué neoliberal, madre. Mira, tiene... De veras, yo me pierdo su pueblo de tanta... Mira... Tiene un esfinge. Tiene un esfinge y un molino. No, 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 no. Este está bonito como para usar el gorrito de holandesa. Mira, y allá su faro. Aquí un montón de hongos. Ese sí está bien útil. De hecho, a mí me acaban de dar ahorita el proyecto del faro. Ya lo voy a empezar a construir también. ¿Cuánto está? No, debe estar carísimo. Yo creo que mínimo unas 500 mil. Mínimo. Pues sí. Con eso no te... Con eso probablemente te compras un pastel. Este prende de noche bien bonito. Este como arbolito. Y ahorita que estamos a las seis y media de la tarde... No, seis cincuenta. Entonces todavía una noche se parece. Sí. Ahí está, pues, nubladito. Aparte. Ahorita es una... Esa es una de las casas de los otros personajes que hizo. Entonces las hizo así como temáticas. Entonces... Esta es una escuela. Esta es la escuela de sus habitantes. Aquí tenemos el patio. Ahí... Por ejemplo, aquí tiene cafetería y tortas. Esa es... Indica que para allá está la cafetería. Aparte que hizo... Ella hizo los letreritos. Ella lo hizo manualmente. Mira, dice Colegio Tlalpú. Salón... El salón de clases está por allá. No, manches. Y este es el patio principal. Mira, vamos al salón de clases. Esa donde ella ahorita nos está llevando. O sea, ¿cómo se tomó tu mamá todo el tiempo y la delicadeza para poder poner esos detalles? Mira, aquí tenemos los... El salón con sus mesabancos, mira. Con sus modelos anatómicos. Su escritorio con su computadora y sus libreros, mira. No, manches. No, sus globos terráqueos. Y las cosas del mundo, güey. No, no, no. Para ir para las clases de geografía. Tres globos terráqueos. Yo no sabía que había tres globos terráqueos diferentes en Animal Crossing. No, ahí debe haber mal. Yo nada más había visto. Vean la variedad. A mí me sorprende porque cuando compré el juego y que vi que atrás decía cada día hay algo nuevo en Animal Crossing. Yo no quería creerlo. Pero a más de un año, cada día me encuentro algo nuevo en Animal Crossing. Sí, que no se acaba. O sea, aparte cabe como hacer... El laboratorio, mira. Este es un ejemplo excelente de en dónde está Animal Crossing o lo que se puede hacer o sea, a un año. Porque tu mamá tiene... Ella es desde el lanzamiento lo ha venido jugando. Lleva un año construyendo esto. Es que muchos de nosotros cuando nos preguntan por nuestro pueblo siempre pensamos... Y ese laboratorio, mira. Siempre pensamos en cosas así post-apocalípticas de que... No, pues es que yo no he entrado en tanto tiempo. Voy a encontrar a mis animales dados al canibalismo. Todos me van a linchar. Pero tu mamá, ella de verdad se ha mantenido. Sí, mira. Mira qué extraño. Tiene bichos para estudiar. Es como de biología. Mira, tiene hasta una manzana por ahí. Tiene su pintarrón. Tiene de astronomía, mira. Tiene su telescopio de química. O sea, es laboratorio de usos múltiples, mira. No, no, no. Hasta de anatomía, mira. Tiene por ahí un esqueleto. Mind-blowing. A ver qué más tiene su escuela. Cuando ves esas cosas, te das cuenta de lo poco que vale la vida que tú tienes acá afuera. ¿Y a poco no quisieras vivir ahí en Tlalpo? De verdad. De verdad. Es que servicios escolares y direcciones. No, no, no. Vente a volar. ¿Cómo que servicios? O sea, tiene oficina de servicios escolares. Tiene oficina de servicios escolares. O sea, pensó hasta en la burocracia. Pensó hasta en la burocracia. A ver, veamos qué tiene. Tiene en su oficina de servicios escolares. ¿Tiene fotocopiadora? Tiene fotocopiadora. Ah, tiene como las computadoras. Ah, es que la biblioteca también. No, no, manches. La biblioteca con sus computadoras y sus libros. Y sus libros. No, manches, con dioramas. No había visto esto, eh. Esto tiene, yo creo que tiene poquito que lo actualizó. Tú no lo habías visto. No lo habías visto. Dicho, no, ¿sabes qué? Suscritorio. Y ese es el escudo de esa escuela. Esa que está ahí atrás. Pero ese escudo, no es su pueblo entero. Ella, no, no, no. ¿También no era lo que tenía ella sobre su cama, sobre la sábana? No, no, no. Ese lo hizo especialmente para la escuela. Es el escudo de la escuela. Ah, ya, ya, ya. No, manches. Y creo que también tiene su dormitorio para los estudiantes. Ah, me salí, me salí, me salí. Vamos a... ¿Cómo que dormitorio? Tiene su dormitorio. Sí, está más allá de México. Sí, no, es como escuela norteamericana. Ah, bueno, ya no vimos esto. A ver, ¿a dónde nos lleva ahora? Creo que va a volver a entrar. Ah, no, no. Ya va a ser. Creo que va a ser. Ella nos viene. Estamos como jugando a Journey. Mira, tiene aquí hasta una máquina de petróleo. Su extractor de petróleo. No, manches. Necesita mucha lana, entonces ahí ya... Y ya no vimos el dormitorio de la escuela. Pero fue lo que nos faltó, el dormitorio y la cafetería. Porque tiene dormitorio y cafetería. Vamos a ver a qué otro lugar nos lleva. Está escribiendo algo seguramente o algo así porque... Ya se detuvo. Ah, que vamos a la casa de su mejor amigo. Ah. ¿Cuál es de sus favoritos? O más bien es el favorito de sus animales. Seguramente es su favorito. Y fíjate que a ella solo se le ha ido un animal y curiosamente se mudó a mi pueblo. Entonces lo puede seguir viendo. Sí, lo sigue viendo. Uy, la changuita. Es la changuita nana. Adelante, Juan M. He escrito un poema. Uf, y salió poeta. Vamos a decirlo ahorita. Y la abriste. La abrí. Te lo va a recordar. Y fíjate, ella le regaló todo a su amiga. Le regaló todos los muebles. Ella ni siquiera tuvo que comprar cosas. No, y esos muebles son especiales porque son los que te dan el día de gracias, que son los del pavo. Entonces, hasta los muebles especiales se les da a sus animales. Ajá, se acuerda que había que recolectar especies, ¿no? Para poder preparar el pavo. Sí, esos muebles son de ese día. Tiene ahí otro molino, ¿no? Bueno, o sea, tu mamá es verde. Ella usa energía eólica. Tiene ahí toda su energía y todo. Vamos a ver a qué. Seguramente nos va a llevar a la de... Creo que tiene como un hospital. Mira, tiene hasta Stonehenge. Stonehenge. No, vete a volar. No, no, no. Tiene la Torre de Tokio. Tiene las esfinges. Tiene Stonehenge. Tiene molino de viento. Esto se ve... Mira, un jardín zen. Sí, sí, es cierto. Un jardín zen. Y acá tiene... Esta casa grande seguramente es algo especial también. Creo que no sé si sea el hotel o el hospital. Porque tenía un hotel y un hospital. Tiene un hotel para los visitantes. Yo quería ir al supermercado de tu mamá. Uy, no, su supermercado está así... Que tiene ahí leds, ¿no? Sí, sí, sí está. Mira, aquí dice... Terraza, albercas y planta alta. ¡Veta a volar! ¡Veta a volar! Ese es el hotel. Ajá, ese es como el recibidor. Ahí está con un chef. Pero es una onda así ya como de pueblo mágico aquí en México, ¿no? Así es. O sea, es bien rústica la onda. Este es que... Este es como la sala de... Como una sala oriental. Ah, esa es la habitación oriental. Mira, todo personalizado. Espérate, espérate. ¿Cómo que habitación oriental? ¿Me estás diciendo que tiene habitaciones también tematizadas en el hotel? Pues mira. Esto es todo como decorado oriental. Mira, con un bonsai, con... Uy, tiene el baño. O sea, no solamente puso el excusado, sino que también... Le puso su biombo oriental. No manches, tiene ahí su mini splint. Tiene hasta tzutina, mira. Ah, mira, el cuadrito. Ese lo dibujó ella. Es la iglesia que está en su pueblo, de verdad. Ah, su máquina. Ese cuadro es muy especial. Ese lo hizo ella. Híjole. A ver, ahora, ¿qué otra habitación tiene? Eh, donde estábamos ahorita al principio es el restaurante. Vamos a ver acá. Es como... Con su chef. Veamos qué tiene acá en el... En la otra habitación. Este es como una sala como de... Pues es otra habitación, mira, pero... ¿Qué tiene Aurora Boreal adentro? ¿Qué es eso? Ajá, este es un biombo de... De Aurora Boreal también con su baño. Todo bien equipado. Sí, es otra habitación, otro tema. Por si no te gustó la oriental. Acá tienes... ¿Cuál será más cara? Me pregunto yo. Quién sabe, pero fíjate, las dos están como simétricas porque las dos tienen un sofá, dos camas, su tina y su baño. No, y de hecho tienes razón. O sea, tiene una simetría increíble porque las acomodó en la misma posición todo, pero en espejo. Exactamente. Vamos a ver dónde... Tu mamá debió haber sido decoradora de interiores, yo creo. Quería ser eso, de hecho. Quería ser decoradora. En la planta alta. Ah, es este, la terraza aquí con su... Ah, porque acuérdate que puso su letrero. Y es albercas, ah, las albercas están arriba con sus camastros ahí para relajarse. Uy, su timón de capitán. Su pared ahí, este, temática también como muy de playa. Sí, porque más que una pared se supondría que uno debería estar, ¿no?, al aire libre. Así es. Una ancla. Un ancla. Me muero por esa ancla. Y ahí hasta para darle mantenimiento a su pasto, ahí tiene. Mira este, qué padre está. Es como... Nunca lo había visto. No, yo tampoco, es como una estatua ahí orinando y hasta un perico por ahí. Qué padre. Ah, yo sí tengo mi perico. Sí, yo también, ese periquito también lo tengo. Tengo hasta un hamster también. A ver abajo, ¿qué habrá? En la planta baja, seguramente es otra habitación tematizada. Ah, es el salón de fiestas. Otro pastel neoliberal ahí. Este es el salón de eventos para... de su hotel. Aquí pueden... Música en vivo, ¿no? Aquí pueden hacer sus eventos los animales. No, manches. Tiene su... Tiene un piano de pared. Un piano... Ah, mira, ahí está el salón de fiestas, su letrero de salón de fiestas. Mira, con sus instrumentos. Sus leds. Sus leds. Congas. Ahí está se ponen a bailar, ¿verdad? Tiene ahí una flying beat, la guitarra, tiene una strat, tiene una acústica, tiene equipo de rack, su batería. Sus mesitas, mira. Ah, mira, fiesta, dice ahí ese... Ajá, ese led, se mueve y dice fiesta. Seguramente lo personalizó. Sus lobos de conejos, su contrabajo. No, manches. ¿Tiene este un timpani atrás? A ver, ¿un timpani? Sí. O sea, ¿y quién es su lámpara y reflectores? Es para la banda que toque. Es para una buena pachanga, o sea, si quieren hacer una buena fiesta en Animal Crossing, ya saben a dónde ir. Cuando me case, me voy a casar en el pueblo de tu mamá. Para hacer ahí la fiesta. Y finalmente creo que nos va a llevar al hospital, que también lo construyo. Híjoles, qué día tan feo, mira. Qué día tan feo. Está lloviendo, pero fuerte. Hasta el... Mira este reloj de cuento, qué bonito es. Uy, sí, ¿eh? Y finalmente aquí llegamos a la otra casa. Creo que este es el hospital. Ah, no, ya lo modificó en un hospital. Ahora es como de tema deportivo. Ajá, es como un vestidor o uno tiene de deportes. ¿Qué dice? Sí, es que su habitante este es muy amante de los deportes. O sea, dices que les da personalidad. Ajá. Y de hecho se manda cartas entre sus animales. Híjole, eso ya está muy... O sea, neta, tu mamá de verdad que le da lo meticuloso, pero canijo. Mira, ahí dice Medicina del Deporte, su letrero. Vamos a ver qué tiene Medicina del Deporte. Acá está su consultorio de Medicina del Deporte. Tiene aquí con su báscula, sus... Ah, mira, tiene hasta aquí para... No manches, para ir de dentista. Dentista. Ah, de dentista. ¿Qué dice ahí el letrero? Ajá, Medicina del Deporte también. Mira, también tiene su biombo, su cama de hospital con su... ¿Con un go? ¿Con un fantasma? ¿Para qué? ¿Para recordarte que vas a morir o cómo? No, eso sí está muy creepy. Eso sí está muy creepy aquí de... También tiene ahí otro cuadro. Como con su... Ese cuadro es de esas imitaciones que te vende el... Ah, el camello. ...el adino. Ajá. El camello, ¿no? No, es como un topo, como que es... ¿Es un dromedario? No, 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 el dromedario te cambia al decorado. Pero el que llega y pone su tienda y te vende así como... Como piezas de arte. Yo le compré un Goya, por ejemplo. Creo que es un dromedario, ¿no? No, no, es como un marsupial. Está extraño. Sí. Mira, y este es como su salón de... De juego. De juegos. Aquí tiene de todo. Tiene su ludoteca. Su ludoteca. Ajá. Para que los enfermos se recuperen. O sea, su arcade. No manches. Tiene aquí sus arcades, su máquina de pinball. Una ruleta que yo... Pero ya viste que es como Mario y Luigi, pero en fighting. Ajá. Y también... Oye, por eso... Y también en pinball es fighting. Se ve bien Capcom. Y aquí está su mesa de... Aquí, mira, vamos a jugar tus bolitas. Eh... Aunque hayan perdido en México. Su pista. Este juego... O sea, güey... Me siento mal, de verdad, así de llevarme la tan leve en mi pueblo. Hasta aquí su máquina de regalitos. Y todo tapizado de bus, no sé por qué. Y ya con eso... Ah, todavía más vamos para abajo, si es cierto. Veamos qué más tiene por acá. Qué bicicleta. Creo que acá tiene un gimnasio de boxeo. Sí. Uf. Ah, mira, mira. Tiene su ring. Aquí como que el lag del internet. Híjole. Y su ring, mira, gimnasio. Sus trofeos. Sus trofeos y su careta de boxeo. ¿Le hizo su letrero de gym? Gym. Ajá, le hizo su letrero de gym y todo, mira. Aquí vamos a subirnos al... Al gimnasio. Al ring. Al ring. Aquí entrenan a Little Mac en el pueblo de mi madre. Ahí entrenan todos. Con su caminadora, sus aparatos, todo. No manches. Déjame, se nos acaba el tiempo, entonces tendremos que despedirnos. Mira, nos va a enseñar otra habitación y yo creo que con eso nos vamos a despedir. Esa es como de... Es de Halloween, ¿o qué es? Como de Halloween. Ajá, una habitación de Halloween. Oye, que eso es lo... Con discos colgados en la pared. No, manches. Es que lo padre de Animal Crossing es que cuando hay como ciertos fechas festivas, te dan tantas cosas a veces. Si lo consigues todo, obviamente puede que no lo consigas todo. Entonces yo creo que ya se debe haber sentido mal de no sacarle provecho a todo lo que me da Halloween. Sí. Y una cantidad de discos ahí enorme. Uf. El póster. El póster. Pues yo creo que ya con eso nos vamos a ir despidiendo. Faltó ver algunas cosas, pero ya... Sus monumentos. Les vamos a dejar por ahí el número de sueño también para que puedan ir al pueblo cuando gusten. Entonces aquí nada más vamos a despedirnos. Oye, pues de verdad muchas gracias Juan Emilio y sobre todo a tu mamá, Doña Capi, por literalmente abrirnos las puertas de su casa, abrirnos las puertas de su pueblo. A mí le pongo que nos vamos. Nos vamos, comunidad. Y pues ya con eso, ya ahorita nos despedimos de Capi fuera del aire ya. Exactamente. Muchas gracias por a los que nos vieron, les digo por ahí, les vamos a dejar los contenidos que hicimos, les vamos a dejar este, el número también para que puedan ver el pueblo ya con más calma y pues eso fue todo. Eso fue todo, muchas gracias. Con nosotros estuvo Juan Emilio, mi nombre es Irving y esto fue pues un recorrido por Animal Crossing, literalmente por Animal Crossing. A un año de Animal Crossing. A un año de Animal Crossing. Hasta luego. Never grow up. Bye. No, 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 no ¡Gracias!